Por suerte es la segunda edición de ahora de este 2022 y la verdad que nos está yendo re bien. Acá con las frutas, con el chocolate, la gente que se suma, que apoya, que está, que disfruta de la fondue. Nosotros también tenemos una organización interna, ¿no? Gente de acá local, de locales, de los comercios, también dando una mano con todo lo que tiene que ver con los productos. Así que bueno, estamos muy agradecidos por poder realizar esta asamble porque uno de los grandes objetivos que tiene es poder recaudar fondos para lo que son como las actividades o los proyectos futuros del Centro Juvenil. Así que bueno, una vez más estamos participando ahora acá para poder recaudar esos fondos y poder realizar más proyectos adelante. Algunos de ellos ya se están llevando adelante en esta temporada de verano, día a día, ¿no? Invitar a la gente para ello, sí. Sí, gracias ahí, como comentó anteriormente mi compañera Daniela, gracias al proyecto de Puntos de Cultura, estamos pudiendo volver de nuevo al barrio. En esta vez estamos todos los días, de lunes a viernes, en Barrio Este. Así que bueno, hoy estos tres días, ¿no? Porque estamos acá en la plaza, pero estamos todo lo que va a durar febrero en el barrio. Estamos llevando actividades recreativas, deportivas, musicales, artísticas. Y ahora, si todo sale bien, vamos a estar organizando como una especie de cierre, que es el mes Carnaval, con Barrio Este y con todo el grupo de La Murga. Así que estamos organizando una movida ahí comunitaria y territorial que está muy buena y queremos cerrar el verano con esa propuesta, algo productivo y algo como de lazos con los vecinos y vecinas del barrio. ¿A partir de qué hora y cuáles son las edades también que se puedan sentir invitados, que se puedan sumar? Sí, estamos de lunes a viernes, de seis a nueve horas. Y bueno, las edades son adolescencias. A partir de los once para arriba pueden acercarse, pueden venir, pueden participar, venir con amigos, con amigas, inclusive a colaborar si son más grandes. O sea, está abierto a quienes quieran trabajar en lo comunitario. Bien, y ya pensando seguramente que en marzo comienza el ciclo delictivo con las actividades y también las puertas abiertas del centro juvenil. Sí, bueno, estamos muy también supeditados en lo que es el contexto sanitario también. Pero bueno, como viene la mano, creemos que vamos a estar pudiendo realizar un montón de actividades. Entre ellas poder como reforzar todo lo que es la apertura de la sala de ensayo, tanto como sala de ensayo, set de grabación y de filmación. Así que es una buena oportunidad y una linda experiencia para toda la gente que es músico, para que se puedan acercar y hacerle mucho más uso a la sala de ensayo, que si bien se está utilizando ahora para hacer reservas, para hacer ensayos, queremos darle como más espíritu y mucha más vida a la sala de ensayo y que la gente de la comunidad pueda aprovechar este espacio que es de acá. La forma como para contactarse, para informarse, para seguir también de todas estas actividades o los proyectos, ¿cómo pueden hacer? Sí, pueden, o sea, en el Instagram de Centro Juvenil, pueden seguir ahí, Centro Juvenil BGB, o si no, también nos pueden encontrar en el barrio de lunes a viernes de 6 a 9, bueno, por correo. Y siempre estamos ahí como a disposición de quien quiera, estamos como disponibles para conversar y charlar, inclusive también aceptar socios, socias, seguir con la movida de la cooperativa, me parece que está bueno eso.